felicidad total hoy día martes señores 2 de agosto año 2022 quien habla para todos ustedes este servidor josmin mustiola en la edición producción en lo que es la moderación la información haciendo el trabajo prácticamente de utility y le doy la bienvenida a cada uno de los usuarios que estén sintonía de nuestro programa informativo toda esa legión de seguidores que siempre está atenta pendiente a lo que es nuestra orientación a esta hora estamos llegando bajo el patrocinio de mi parlay.com nuestro grupo vip y el grupo en la recta final estaremos hablando de los encuentros para el día de hoy martes señores 2 de agosto donde tenemos una totalidad de 16 encuentros montados allí en la parrilla y una doble tanda entre los equipos de colorado y san diego 4 y 10 juego número 1 de ese doble choque en el día de hoy y al resto de los encuentros para la noche 6 y 40 arrancando con cincinnati miami y culminando a las 9 45 con doyer y el equipo de los gigantes hoy la información estaremos confirmando a las 5 pm hora de venezuela mostrando en materia de lo que quiere la gente información asesoría las jugadas los picks ganadores agranen lo que quiere la gente ayer nuestra guía estuvo fenomenal una vez más y en primer lugar en el día de hoy estaremos indicando lo que son altas y bajas anotaciones que estamos manejando varias informaciones de este tipo sobre todo indicando desde ya lo que es la baja del juego entre los marineros y el equipo de los yankees logan hilbert abriendo por el equipo de los marineros y jameson taylon por el equipo de los yankees yo pienso que va a ser una batalla monticular en el día de hoy estaremos en presencia de uno de esos juegos más apretados más cerraditos por lo tanto las tendencias están elevadísimas para un juego de poco movimiento en las bases me gusta la baja en 8 carreras y media también me gusta la baja de toronto y tampa bay juego netamente de igual que el que acabamos de comentar en la liga americana allí estará enfrentándose toronto tampa bay kevin gozman por el equipo de toronto que anda bastante caliente con sus bates y rasmussen abriendo por el equipo de tampa bay me gusta esta baja en 7 carreras en el día de hoy los invito a que le den me gusta señores el apoyo la colaboración de su parte es importantísima señores de le me gusta me gusta me gusta para que por supuesto nos apoyen el día de hoy y sobre todo la misma plataforma de youtube nos recomiende con otros usuarios y bueno le vaya saliendo a otras personas que también tengan esa posibilidad de observar de escuchar lo que es nuestra información que indicamos por acá día tras día así que me gusta me gusta me gusta y aquí abajito de igual manera dele al botón rojo letra blanca que dice suscribirme de un clic allí le sale una campanita y le dan un clic a la campanita que la bendición de dios acaricie los sueños de cada uno de los usuarios que nos está sintonizando ayer matamos la liga con la información ayer arrasamos con la asesoría y como siempre lo digo hay días malos cuando uno está aquí abajo y tú no se siente afligido uno se siente como que golpeado uno se siente hasta triste porque bueno de mi parte este es una gran responsabilidad la que yo tengo con cada uno de los usuarios que nos siguen sea cliente vip o no sea cliente vip y una responsabilidad grande y cuando me va mal la verdad que me siento de igual manera bastante mal bastante golpeado pero cuando uno le va bien uno tiene que celebrar las victorias así la victoria sea así de pequeña usted tiene que acostumbrarse a pensar en grande y sobre todo empezar a pensar en positivo celebrando lo que verdaderamente vale la pena señores así que nos fuimos de 3-3 con la información arrasamos en el día de ayer hoy nos está gustando la alta del juego de filadelfia atlanta va a ser un juego apretado nelson abriendo por el equipo de filadelfia y strider abriendo por el equipo de los bravos y atlanta un juego que yo considero va a ser de muchos batazos un juego donde yo considero habrá mucha producción de carreras y por lo tanto pudiese terminar allí culminar este juego con muchas anotaciones más carreras que en el hipódromo me gusta la alta anotación en 8 anotaciones como promedio es parte de la información para hoy no olvide que si usted decía nuestra asesoría completo usted descarga la guía visitando www.miparley.com también nos está gustando la baja de detroit y el equipo de minnesota nos gusta la baja también de kansas city y guayso que esta fue la jugada base en el día de ayer les dije que la jugada millonaria era la baja de los medias blancas de chicago y allí terminó respondiendo la información complementamos allí en la morocha asesina con el equipo de los mecs de nueva york regalando la carrera y media y cerramos con la victoria de los indios de cleveland de 33 de 33 de 33 la información el sol brilla para todo tenga eso presente porque no todo el tiempo nos estará yendo mal ya rompimos el eslogan ahora los banqueros agárrense de las manos como dice el pumita josé luis rodríguez agárrense de las manos sobre todo también nuestros clientes vía y pique va a estar recibiendo información esta semana en grande información efectiva información ganadora mantenemos la continuidad de la información lo que quiere la gente lo que desean nuestros usuarios que son seguidores de nuestro programa día tras día nos está gustando y la alta anotación de texas y voltimo hoy juega texas de local me gusta la alta anotación allí y también me está gustando la alta de oakland y anahen que en el papel muchos dirán bueno el promedio está en 7 7 y medio en algunas casas apuesta la baja tiene bastante fuerza yo le digo una cosa el viento acá será protagonista en esta batalla entre los atléticos y los angelinos de los ángeles de ángeles de ángeles un viento que estará en dirección del home al centro a 14 millas por hora y el ya el angel stadium un escenario un estadio para bateadores yo pienso que la pelota aquí puedes estar allí volando me gusta la alta de anotación para este enfrentamiento yo los invito a que se unan a nuestro vía y pides de llama 584 12 76 409 63 manejando muy información de antemano se los digo porque yo me gusta la sinceridad hoy el panorama está parejo jornada bastante parejita fíjense que bueno si no me equivoco indique 1 2 3 4 5 6 7 jugadas que son entre altas y bajas para que vean la diferencia y para que se den cuenta de la gran cantidad de selecciones de este tipo que hemos considerado en el día de hoy porque la programación la vemos bastante pareja pero sobre todo para conseguir muy pero buen dinero señores anote si a ganador en nuestro grupo vía y pín más 584 12 76 409 63 y vamos a continuar por acá con buena asesoría pero de le me gusta apoyen los señores me gusta me gusta me gusta aquí abajito la manito con el dedito hacia arriba y aquí más abajito también botón rojo con letras blancas que dice suscribirse o suscribirme como les salga usted le da un clic allí le sale una campanita y clic le da esa campanita para que quede ya suscrito a nuestro canal y cada vez que yo monte el microinformativo el programa en la mañana en la madrugada en la tarde como sea la hora que sea a usted le llega una notificación indicándole que ya hemos montado una nueva edición de nuestro programa para la pelota ya cada vez son menos los días que faltan no para la nba para el arranque el opening day en la nba y vamos a continuar con la asesoría ahora vamos con los equipos que nos están gustando para llevarse la victoria en el día de hoy uno de ellos es el equipo de cincinnati que está jugando bastante bien ante miami ha sido contundentemente superior la verdad que bueno fíjense ha sido un dominio tan tan absoluto que cincinnati tiene 14 y 5 en sus últimos 19 enfrentamientos ante miami a mí me está gustando el equipo de cincinnati hoy con graham ascrack lanzando 4 y 2 con 464 de efectividad me está gustando el equipo de los mecs que hoy reaparece jack of the ground ok reaparece en el día de hoy seguramente estará con muchas limitaciones por lo tanto vamos a ligar que este hombre salga cuchillo lanzando fenomenal porque lo vamos a agarrar allí el room line pero a mitad de juego en 5 y ni señores en el día de hoy un hombre que en el 2021 dejó 72 con 108 de efectividad prácticamente no le batearon a jack of the ground en lo que fue la campaña pasada hoy me está gustando cleveland nuevamente con mackenzie debe continuar ganando ayer montó una película de terror en extra inning terminó llevándose la victoria tuvo la oportunidad de ganar el juego en sus nueve innings normales pero al final de todo no pudo dar el batazo indicado en el momento que se esperaba en el momento que se necesitaba y bueno tuvo que ir a a entradas extras para poder allí llevarse la victoria hoy me está gustando el equipo de cleveland para ganar una vez más de le me gusta la manito con ledito hacia arriba muchos dirán pero motivó la hoy está pidiendo muchos me gusta es que la gente está perdida de flojita no nos quiere apoyar y uno día tras día como hace esfuerzo como hace esfuerzo uno desde las 4 de la mañana levantándose a uno analizar los juegos montar la guía es un trabajo guardo que solamente lo hace este negrito que ustedes también están viendo acá yo no tengo un equipo con asistentes personas que se encargan de una cosa de la otra no uno que edita el programa el otro que está atento de subirlo no aquí todo lo hace este negrito que ven acá y que por supuesto es un esfuerzo bastante grande que no muchos valoran pero el que lo hace el que realmente se valora nuestro trabajo señores de corazón siempre lo voy a apreciar y siempre voy a desear para ustedes lo mejor las bendiciones más grandes que puedan existir en este universo de parte de nuestro todo poderoso continuamos con la información ya prácticamente cerrando nos está gustando san luis con el veterano adam lanroy en el día de hoy bueno como se me complica mi pronunciar este apellido este hombre que sigue lanzando si no me equivoco tiene ya 40 años el veterano y sigue lanzando bastante bien 7 y 8 con 328 de efectividad a mí me gusta para ganarle hoy casualmente a este equipo fíjense a los cachorros de chicago yo pienso que debe estar ganando sin ningún contratiempos y uton también debe estar ganando en el día de hoy regalando la carrera y media con javier en la lomita enfrentando a boston tiene un lanzador hoy boston corten crack porque no genera garantía es un hombre vulnerable es un hombre que bueno justo un puede hacer bastante daño en el día de hoy para mí debe estar ganando y cubriendo el room line la carrerita y media y vamos culminando ya con el último juego doyer ante los gigantes de san francisco donde yo les hago la invitación para que se vayan uniendo a nuestro grupo vip más 58 412 76 409 63 por nada del mundo se queden por fuera ayer de 33 la información de 33 de 33 de 33 de 33 arrasamos y cupos disponibles hay claro que sí para todos aquellos que deseen jugar con detenimiento con precisión y sobre todo con altísima efectividad de victoria no se me quede por fuera en el día de hoy ya vamos culminando y le hago la invitación para que jueguen a través del grupo en la recta final pueden jugar sus ganadores en las americanas nacionales sellar su polla y sellar también lo que es su parley señores pueden jugar con pesos colombianos pesos chilenos criptomonedas bolívares y a través de cel el contacto directo con esta gente más 57 3 1 2 6 0 1 4 6 39 culminamos con el pronóstico y la victoria del equipo de los doyer en el día de hoy para mí debe continuar ganando fíjense que estará lanzando tyler anderson 11 y 1 con 12 y 1 de efectividad tres últimas salidas 2 y 0 con efectividad en 0 punto 0 si lo esté un brand intocable hoy doyer le gana el equipo de los gigantes de san francisco estuvimos por acá bajo el patrocinio de mi parley punto con nuestro grupo vip y el grupo con más power en las apuestas donde le pagan al tiro el grupo en la recta final agradecido por la atención un gran abrazo un gran abrazo bueno se me pegó la lengua un gran abrazo para todos los amigos que siempre están en sintonía les deseo mucho éxito y que por supuesto continúen consiguiendo a lo grande con nuestra orientación muchas bendiciones y que tengan una jornada hoy día martes totalmente éxitos así que mañana estaremos de vuelta por acá con mucha más orientación